También el transporte público está padeciendo estos daños colaterales por la pandemia del coronavirus, la falta de usuarios del transporte público. Vamos con Mónica Ricardes que nos habla al respecto. Adelante Mónica, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo aquí en Coatzacoalcos para comentarte que hay una crisis en el sector transportista, modalidad urbano. Déjame comentarte que de acuerdo con el líder de los transportistas en la zona sur de Veracruz, hasta en un 60% ha bajado la afluencia de quienes utilizan este medio de transporte debido a la contingencia durante la fase 2 del coronavirus. Hay una situación bastante crítica porque había señalamientos de que presuntamente podría dejar de operar este medio de transporte para toda la población. El líder transportista en la zona sur desmitió todo este tipo de rumores y haciendo saber que sí han disminuido las unidades para transportar a todas las personas que todavía tienen que ir a sus empleos como médicos, enfermeras y quienes están en el sector salud y otro tipo de sectores también laborando. Así es de que él aseguró que a pesar de que se ha reducido en un importante número el número justamente de vehículos que transportan a todos estos pasajeros, bueno, pues no van a dejar de pasar. Hay una situación crítica, sí respondió, pero también están llevando a cabo todas las medidas sanitarias correspondientes para poder mantener el aseo interno y en el interior de todos estos vehículos de modalidad urbana de transporte público. Por lo pronto, esta es la información. Regresamos contigo hasta el estudio. Muy buenas tardes.